¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vente, de chisme en el ojo! ¡Vente, de chisme en el ojo! ¡Vente, de chisme en el ojo! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Tres lindos chismes que les tengo de Daddy Yankee! ¡Porque no lo más se le ha pasado! ¡Llorí, llorí diciendo Daddy Yankee! Me metió la pata y tuvimos una bronca y yo ya no pude seguir. Daddy Yankee rompió el silencio y le dijo esto al gordó. Oye, esos conciertos... Te apagué la consola en el Madison, en los otros conciertos que tuvimos. Y la gente me vio como el ganador. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Lo que pasa es que... es lamentable... que él... hasta el último respiro que le quede de vida va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó. ¡Eso duele! Tú sabes que es que pasa el tiempo y diga, te quitaste. No hay excusa. Entonces tú quieras buscar una justificación para motivarte. una falsa motivación. Eso es un problema grande. Porque no importa lo que la gente diga, no importa la opinión, las opiniones de nadie. Es que tú sabes, en el fondo de tu corazón, que eso pasó. ¿Qué pasó? Y no hay manera de justificarlo. Así es, totalmente contundente. Daddy Yankee, tú te quitaste el camino solito. O sea, Daddy Yankee se convirtió en el Big Boss y Don Omar no pudo. Se rindió. ¡Porque le pagaron la consola! ¡No! ¡Híjole! 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 Y lo dice el mejor reggaetonero de toda la historia. ¡Híjole! ¡Híjole!